y bueno hola gente bueno antes de iniciar con el vídeo les quería decir que bueno yo estoy súper emocionado por en este vídeo porque de ahora en adelante cada gameplay que voy a hacer les voy a traer vídeos full editados sacados de gracias al obs que yo estoy utilizando siempre y lo voy a hacer full editados en mi computadora en cap cut y ahí lo voy a hacer a youtube con buenos títulos como no se modice pero lo voy a traer full editados eso es la primera cosa que les quería avisar y la segunda cosa es que de este juego que gran y roblox que por cierto son dos juegos de gran y que vamos a jugar en roblox que los dos se los voy a dejar en la descripción para que vayan a entrar voy a hacer un evento de gran y pues claramente voy a hacer un evento en la que bueno no sé cuántos días va a durar pero depende de la gente que se quiera unir todavía no va a iniciar pero no sé cuándo va a iniciar cuando ya tengamos mínimo cuatro participantes ya esto va a ser épico y según se va a tratar que la persona que menos tiempo se pasa cada capítulo o sea son tres de cuatro personas son tres capítulos el que se pasa en menos tiempo tuki 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 se gana no sé que se gana pero no sé voy a pensar bueno solamente les quería avisar eso y si ustedes quieren entrar al torneo simplemente díganmelo en los comentarios y ahí los voy a estar leyendo y bueno les voy a voy a intentar los y si uno en cuatro personas y cuatro personas se quieren unir voy a voy a publicar las personas y bueno iba a iniciar el evento pero nada solamente eso les quería avisar y bueno me ya iniciamos con el vídeo vamos a ver tranny chapter 2 la piel bueno vamos a probar en cuernos en algún capítulo vamos a probar a ver todo esto ya lo sé eh todo esto ya lo leí iniciamos una partida iniciamos perfecto eh dos minutos quedan pasa que hicieron una banda boludo ni siquiera vieron en esta podera ahi lendrina de mierda ya es seguro y para qué pero la ya es seguro ¡Ay, viejo chupacuro! ¡Qué susto de mierda! ¡Qué susto de mierda me diste, viejo! ¡Hijo de... Voy a revisar abajo Yo igual no me acuerdo nada de este mapa, eh En el directo que hice el otro día ¡Full! Ok, perfecto Tengo una llave especial Tengo una llave especial Y ahora el viejo chupaculo aparece ¡Ay, sigo! ¡No! No aparece el viejo de mierda Aparece la vieja... A pesar que aparece el viejo de mierda ¡No, mierda! ¡Ah! ¡No, no! ¡Le agarré al pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya una llave inglesa, boludo! ¡Ah! 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 Y ya me quedan 30 segundos Amigo, no sé cómo fueron... ¡Ah! 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 Ahorita no la puedo errar Apareció un paro en la nada de la papa Que me acabo de comer después Osea, recién Porque recién me comí una banda de papas Ok, vamos a ver Ok, acá no hay nada Voy a revisar arriba Básicamente es lo que van a hacer todos Oh, que salvada que hice No hay nada Oh, bien parada viejo de mierda Happy New Year Eléctrica I see you No! I see you Si, yo también te voy a decir I see you, viejo de mierda Ay, la gasolina Perfecto No, para que eso Oh, ojo Ojo que si, ojo que si Quiero pasar el helicóptero Ahora Llave inglesa Llave de arma Tengo 30 llaves, me voy a llegar todo No seas puto No seas puto Vamos a abrir acá No, otra foto, boludo Ojo que Ojo que Las piezas me pueden servir, eh Me sirven para el helicóptero Escopeta Tomá Ah, perfecto Llave del helicóptero Sparplug Sparplug no me sirve para nada No se ni para que lo necesito Bah, si se, pero Ahora mismo, para que lo quiero Cuidado Cuidado A ver, viejo Chupaculo There you are Dame la llave Dame, dame la llave Dame la llave Dale Que perdida de tiempo, boludo AAAAAAAA Al fin Bueno, voy a recargar esto Que hay acá No, la llave del barco, para que la quiero El volante, para que lo quiero Creo que ni siquiera Voy a ir a la otra A ver Tenemos Imagen Ahora vamos 8 Entonces Necesito a la habitación y creo que ya la tengo O está acá Ah, está acá Está acá Está acá, está acá Ya tan bien Ya tan, tan rápido loco Escuché de Edward El abuelo, el viejo A ver El fusible de vidrio A ver, nueve Escopita de... Esto va a ser re complicado Con... No, no, va a aparecer recto Ah, toma 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 El fusible de vidrio El fusible de vidrio Era para esto No, no, no me ves Para mí que no me ves, eh Cuatro A ver A ver, ¿qué necesitaba ahora? Toma A hacke, a hacke Maté a tu... A tu... Ah, no, no Basta Toma Vas a... Muriste como tu esposa A ver No, nada que ver Mirá acá Mirá acá Creo Oh, los alicates Los alicates Si, si, si Mirá que yo me vi un tutorial, eh Así que me acuerdo de la mayoría de las cosas No es que vi nada Por el estilo La llave segura Ojo que... Que ahí puede estar la cinta, eh Si ahí está la cinta Estoy más feliz, eh Que me pongo más feliz Y la cinta está... ¡Ah! La abuela, no el abuelo La llave segura La llave segura Es la ocho Lleva el candado Para qué por hombre quiero esto ¡Ah! Aproximadamente Ok, el manual ya lo tenemos, eh Me estoy pensando que ahí está el manual A ver A ver Yo, yo No lo puedo creer ¿Dónde está la...? El picaporte ¡Mierda, mía, boludo! ¿Para qué... ¿Para qué... El picaporte? Yo quiero escaparme por el helicóptero O no me digas Que tengo todo Todo para la puerta Si tengo todo para la puerta Me escapo por la puerta ¡Ah! No decís ni Aisyu, vieja de mierda La cinta de mierda ¿Dónde está la cinta? Si está de arriba, cague ¿Qué? ¡Ah! 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 Encontré todo lo del bote ¿Para qué podrán... Tengo todo lo del bote Tengo el Sparkplug Sí, tengo todo, tengo todo en el bote Hasta la llave del bote tengo La llave del bote Que está acá Está acá, está acá, está acá Está acá, está acá, está acá ¡Callate, viejo! Todo, todo, todo Sí, sí, tengo todo, tengo todo Está lleno, a ver A ver, bujía, bujía, bujía Cuatro, 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 cuatro No, 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 tienen todo, tienen todo, eh Volante de barco, llave de barco Volante de barco A ver, cinco ¡Vamos! Perder el tiempo de helicóptero ¡No! Vamos Son de edición A casa Ah, mirá, me perdieron Son unos pelotudos Che Son rep... Rango S Escapar del barco Tiempo transcurrido Cero What the fuck Yo no, eh ¡Ew! Me tardé Aproximadamente Me tardé Once, diez O nueve minutos Porque iba a perder tiempo Tipo en el coso Yo no te lo puedo creer, amigo Goooood Goood Goood A casa, put... A casa A casa A casa A casa Gracias por ver el video.